señores esta es la condición en la que está el camión de la bombero de las terrenas vino a apagar un fuego aquí en un poco plaza playa las ballenas vamos ahora mismo aquí señores en la zona de la ballena pues donde se está produciendo un fuego aquí en esta villa de cana ya los bomberos están aquí pero ustedes saben las condiciones en las que están los bomberos de esquí de las terrenas y como se llama la calle la risa el residencial clarisa aquí en las ballenas todavía están apagando lo aquí señores el fuego camión de los bomberos lo poco que queda de él está tratando de entrar qué locura qué locura qué locura Ok, ok, ok Así, así Ahí está bien, ya viene Ahí se va Ahora sí se va Venga, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ya llegaron los bomberos aquí a residencial Clarissa a ver si pueden sofocar el fuego Miren las condiciones de ese camión Miren las condiciones � profundidad Sí, sí, sí No, no, no No rotación No rotación Se tuve un paro Está bien como se produjo el fuego por un aparentemente yo siento como un circuito pero no se sabe porque el tanque de gaje que tiene problemas pero todavía está encendida la villa? la cana está encendida, eso no se ha apagado todavía porque para eso apagarlo hay que descobijarla porque la cana se ha apagado por arriba pero por dentro sigue tomando gracias vamos a comenzar a echarle algo si permiso, dime pasar señor porque si la dejan se te va que se te va a ir quemando mire, dile a la dueña, te hay que apagarme el celular, el celular no prensa mi mujer que? el celular mi hijo si no por mi se quema todo eso pero usted espérense, yo sé que esta rara de la de la de la de la si alguien quiere saber, le puedo sembrar el teléfono o tengo una cabeza más para ti yo tengo que dejar el truco, ¿qué? yo tengo que dejar el truco, ¿qué? yo tengo que dejar el truco el compagno está a la comida por el tú no te pones porque también quiere hacer el truco lo hace casi el camión llegó hace 2 minutos no ha podido todavía entrar en acción y el otro donde está por otro lado en esta misma villa la ciudad de la ciudad de la ciudad pero si tenemos señores estamos aquí cubriendo este siniestro que está destruyendo esta villa vemos los bomberos están tratando de solucionar este problema bueno ya decir las carencias que tiene este equipo de bomberos aquí en las terrenas estamos llevando esto no por querer alimentar el morbo sino para seguir llamando la atención de las autoridades para que entiendan de que deben venir en auxilio de las terrenas no es posible que tantos millones de invertidos aquí no estén por lo menos asegurados por un sistema de incendio desde una estación de bomberos pues con todas las las de la ley es lamentable con todas las carencias que trabajan estos bomberos aquí en las terrenas ah